familia 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 espero que todos estén excelentemente bien bienvenidos todos soy el doctor Ilan Shapiro soy el director médico de bienestar y salud para Altamed y el día de hoy voy a estar con ustedes desde conversaciones vitales en Altamed para que cada uno de nosotros en la comunidad pueda tener un espacio para poder platicar de sus preocupaciones de sus dudas y muy importante asegurarnos que todos como comunidad nos estamos cuidando el día de hoy tenemos temas muy interesantes vamos a platicar un poco más de los niños de las cosas que están pasando en nuestra sociedad y muy importante hacia dónde vamos con absolutamente todo lo que hacemos han sido semanas interesantes y lógicamente ya se sienta el calorcito del verano que se está acercando y asomando por ahí los niños algunos ya están en partes virtuales y otros están yendo a clases y muy importante cada uno de ustedes sabe que nosotros tenemos a nuestros niños y están pasando cosas interesantes que también tenemos que echarle el ojo parte de las cosas que tenemos que estar viendo sobre todo con nuestros niños es que nuestros niños en estos momentos habían sido muy prácticamente protegidos contra el COVID-19 por los últimos meses habíamos visto que prácticamente se enferman era muy rápido no les pasaba mucho pero estamos sabiendo hoy en día y es algo que por eso es muy importante esta conversación que los 25% de los nuevos casos que estamos teniendo del COVID-19 a nivel nacional son en niños no sabemos específicamente por qué pero estamos viendo que hay una relación directa muy importante con la parte de las nuevas variantes y algún tipo de exposición que estamos tenido y también estamos viendo que la vacunación en los adultos también está funcionando muchísimo por eso es muy importante que sepan cuáles son los síntomas y preocupaciones que ustedes tienen que tener al momento de que sus hijos ya están jugando con sus niños en la parte de afuera entonces en este momento es muy importante número uno si ustedes ya tuvieron una exposición con alguien que tuvo COVID-19 en las últimas semanas se siente mal toda la familia están enfermitos es muy importante que piensen que puede ser COVID si alguien estuvo enfermo y ustedes están enfermos podría hacer eso y si no están vacunados lógicamente las opciones para que sea COVID se acerca mucho más cosas que definitivamente no tienen nada que ver con COVID si sus hijos tienen alergias les pica mucho la nariz les pica mucho la garganta están con los ojos rojos y siempre han tenido alergias y es como se ve muy probablemente denle un antihistamínico vean si se quita y ahorita con los cambios de clima lógicamente vamos a ver más alergias cosas que tienen que estar chequeando para dejar a los niños en casa y ver si necesitan o no ser checados para COVID-19 uno si están teniendo fiebres altas malestar dolor de hueso no quieren comer dolores de panza diarrea vómitos son cosas muy específicas que en el COVID lo pueden ver y también también falta lo que es el olfato falta del gusto y los niños dicen mami es que esto sabe raro esto no me gusta y lo avientan para afuera son cosas importantes que nosotros tenemos que estar viendo por otra parte si ven todas las cosas que están pasando en estos momentos opciones importantes que tenemos para andar cuidándonos es la siguiente cosas sumamente raras pero si empiezan a tener salpullido generalizado fiebres altas por dos o tres días háblenos por favor háblenle a su médico porque de esa manera es muy importante que se estén checando y cuidándose porque porque ante la duda para eso están y ahorita tenemos telemedicina tenemos otras maneras que podemos crear conversaciones entre nuestras familias y los médicos para poder atenderlos a ustedes los recuerden ante la duda mejor esperen dejen su casa su niño en la casa hagan la prueba platiquen con su médico porque de esa manera podemos estar cuidando mucho más a su hijo y muy importante a todos los de la comunidad otra cosa que estamos viendo y por favor acuérdense señor señores y señoras compadres y comadres mándenme sus preguntas que estoy esperándolas aquí si están teniendo por ejemplo dolores de hueso y otras cosas más avísenos porque para eso estamos muy importante y que le quiero recordar a toda la comunidad en este momento el hecho que tengamos COVID-19 tenemos una pandemia no quiere decir que las demás enfermedades se van y se van de vacaciones para nada seguimos teniendo la importancia de cuidar a nuestros niños y la verdad han hecho muy bien durante mucho tiempo diciéndole le hemos dicho a ustedes por favor quédense en casa cuídense no salgan y en este momento le estamos diciendo diferente este es momento que ya están regresando los niños a clases necesitamos darle sus vacunas que necesitan necesitamos realmente que los niños tengan esa protección porque porque si quitamos si no le damos la protección contra el polio contra la tosferina contra el sarampión contra la varicera y con todas las demás enfermedades que las vacunas realmente protegen a nuestros niños simplemente le estamos abriendo la puerta a todas estas enfermedades que hemos controlado por muchos años a que se puedan meter y eso es algo que no queremos ver muchos de nosotros que trabajamos y vivimos en otros países vimos la desgracia que es ahora sí que la tosferina vimos la parte de ahora sí que las cosas horrendas de el sarampión de las paperas de todas estas cosas que realmente crean secuelas y problemas a largo plazo por toda la vida de los nuestros niños y tal vez problemas neurológicos y hasta la muerte y son cosas que queremos evitar y cada uno de nosotros lo puede hacer entonces por favor la tarea del día de hoy es que chequen si sus hijos necesitan sus vacunas y cuándo fue la última vez que fueron al médico y muchas veces no necesitan las vacunas pero nosotros al momento de ver a sus niños en la oficina lo que hacemos es checar la parte del crecimiento los medimos los pesamos hacemos evaluaciones del desarrollo del niño porque de esta manera nosotros podemos asesorar si el niño necesita más ayuda o no y la mejor cosa que nosotros podemos hacer cuando están creciendo los niños es que podemos ayudarlos con una mejor manera y tracción de crear ahora sí si hay un problema mandarlo a terapia hacer un asesoramiento un plan para realmente prevenir problemas a largo plazo entonces esas son las cosas importantes y acuérdense por favor chequen si necesitan su hijo o no la la sus vacunas su desarrollo esas son cosas muy importantes otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la ventaja que es estar completamente vacunado contra el covid-19 y a qué me refiero con esto bueno pues hemos tratado por meses de hacer nuevas actividades y ahora la CDC nos está dando muy buenas noticias de que al momento que nosotros estamos completamente vacunados qué quiere decir eso prácticamente si nos ponemos las dos dosis de Pfizer o Moderna o una dosis de Johnson & Johnson y nos esperamos dos semanas después empezamos a tener en ese momento justamente una inmunidad completa estamos completamente vacunados nos podemos fíjense bien y escuchan bien nos podemos juntar con otras personas sin máscara en los parques que están completamente vacunados nos podemos juntar con gente que queremos que extrañamos en su casa en grupos pequeños sin máscara si todos están vacunados empezamos a hacer otras cosas más en actividades que antes no teníamos la posibilidad de hacerlo por eso es sumamente importante que nos pongamos las pilas y si pueden que por favor se vacunen porque de esa manera todos nosotros vamos a poder empezar a salir allá afuera podemos empezar a cuidar de todo eso y aparte muy importante al momento que nosotros vacunemos también estamos creando justamente una pared para que la para que el virus no mute porque que nos interesa esto que no mute o si mute porque se sigue mutando nosotros sabemos que ahorita las vacunas que nosotros tenemos funcionan pero se sigue mutando puede ser un problema grande a largo plazo tengo aquí una una pregunta de la señora Díaz la voy a poner aquí doctor a mí me dio el COVID el 2 de febrero cuando me puedo vacunar señora ya se puede vacunar son 10 días después de la de la recuperación del COVID ya se puede vacunar y realmente hacemos esos 10 días para que ninguna otra persona vaya a tener problemas y de esa manera puedan justamente todos juntarse y ya ponerse la vacuna mucha gente me pregunta yo doctor siempre es que tengo un poquito de malestar tengo un poquito de tos algo así gripas normales no COVID me la puedo poner definitivamente sí en lo que nos preocupa es cuando hay fiebres altas o malestar es altos porque no es que la vacuna les vaya a ser mal no es cierto lo que sí va a pasar es que el cuerpo necesita estar bien para poder aprender aprender de la vacuna y por eso necesitamos justamente tener esa esa bueno sí que estar bien para que el cuerpo aprenda porque ya está luchando con otra cosa más y otra cosa menos y así estar bien señora días espero que le haya contestado si me puede poner un tom stop o algo así se lo agradecería muchísimo porque de esa manera ya sé que le 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 contestamos por favor acuérdense mandarnos sus preguntas aquí estamos completamente para ustedes y acuérdense si tienen preguntas o dudas de nosotros aquí está el teléfono aquí estamos ayudando para la parte de vacunación en la comunidad ahí están las cosas que podemos ayudarles en Orange County en en el condado de los ángeles y de Orange para cualquier cosa y si tienen más información y quieren más dudas o preguntas de las vacunas está pasando aquí abajito ahí justamente está la otra parte de 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 esto estoy a punto de terminar el día de hoy pero sin antes de irme quiero encontrar un par de preguntas que nos han mandado en la semana me han preguntado muchísimo que si hay algún tipo de medicamento en este momento especial contra el COVID-19 todavía no entonces para el señor Joaquín que nos mandó esa pregunta señor Joaquín no tenemos aún todavía ningún medicamento en especial para eso pero si es muy importante que la prevención es lo más importante las mascarillas sigue siendo importante y sobre todo si no estamos vacunados y muy importante hoy en día a partir de los 16 años en todo el estado de California pueden ustedes vacunarse entonces aprovechen vacúnense y aquí estamos completamente para servirles y acuérdense de ayudar a la gente que necesita ayuda porque hay mucha gente que que no puede por problemas de transportación o problemas de idioma o tecnología lo que sea ahorita todos en conjunto como comunidad podemos hacer eso y es muy importante hay mucha gente que tiene miedo y se vale muy escúchenme bien se vale tener miedo lo que no se vale es no preguntar o no buscar las respuestas correctas nosotros como médicos hemos visto que la herramienta más importante que nosotros tenemos contra el COVID para llegar a la normalidad abrazar a la gente que amamos poder estar con todos ir a partidos de fútbol viva la américa y todas esas cosas es muy importante entonces si eres de chivas de la américa del puma de lo que sea es muy importante el barcelona que a quien le vayas si nosotros queremos regresar a juntarnos y estar en familia y sobre todo ahorita que viene un día tan especial para muchos de nosotros que es el día de la madre para recordar sentir y vivirlo en familia si ya todo mundo estuviera vacunado estaríamos realmente en un año diferente juntarnos todos pero la oportunidad no se va se está acercando la navidad imagínense una navidad todos juntos abrazándonos con una mesa llena sin mascarillas y es la realidad que todos podemos hacer si nos vacunamos no veo ninguna otra pregunta por este lado espero que estén excelentemente bien voy a esperar un segundito más mientras que estoy cerrando esto si tienen dudas y preguntas por favor teléfono nuestro website lo que vayan necesitando nos van avisando y por favor acuérdense que estamos aquí completamente para ustedes ustedes hacen la comunidad y por eso es este espacio está completamente diseñado por ustedes por favor compártenlo platíquenlo este es un chisme bueno eso es la información que si queremos pasar por whatsapp y por favor pueden poner en el link de ahí abajo poder se lo pueden pasar de una persona a otra y está increíble porque de esa manera ustedes pueden realmente compartir información verídica de nuestra comunidad para nuestra comunidad otra vez el doctor chapiro espero que estén excelentemente bien cuídense tremendamente bien estoy aquí con ustedes y espero 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 que ya estén prontamente completamente vacunados ustedes sus hijos y toda la familia es el doctor la chapiro transmitiendo desde altamed el director médico de bienestar y salud y acuérdense estas son sus conversaciones vitales gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video